¡Gracias! 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 Mali start after the match number 41 and 4 of the team. 4 of the time to go for the team. La siguiente es Arul, el minuto 47 y el minuto 48. Ana Teter, la segunda minuto 3, Rebeca Govan, la segunda minuto 4. Marlene Jal, el minuto de Áustria. Ida Radoš, la tajad Zamit. Bienvenido a la segunda minuto de límite de la segunda minuta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!